Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió... Muy buenos mediodías amigos, ¿cómo están? Un nuevo programa de algo ha cambiado la historia. Como siempre en los controles, Santiago Peñarosa, haciéndonos el aguante, y en la conducción, don Jorge Oscar González y quienes habla Guillermo Alberto López. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá, porque vos sabés que lo más lindo es estar acá, lo mejor de lo mejor es estar frente al fierrito, así que bueno, buenas tardes para todos. Es importante estar acá. Y más después de una semana tan difícil que ve. La verdad que es una semana que todos los días nos dan noticias. ¡Qué semanita! Así que Jorge, ¿qué se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Entonces, el aceite se lo va a tomar el relato mentiroso. En las redes yo puse el relato mentiroso se acabó la fiesta, o se acaba la fiesta. Y es un poco así, ¿no? Es porque el relato agoniza, se agrieta y resquebraja. Se cae y terminará de caer auspiciado por Newton y la ley de gravedad. La construcción de un cuento político solo se puede mantener en dos circunstancias. La primera es que ese cuento sea cierto. Que su correspondencia con la realidad tenga un porcentaje muy alto. La otra posibilidad se presenta cuando es realmente breve. Sin ninguna duda, ni Néstor ni Porota, en sus delirios más hegemónicos de gobiernos eternos alternados entre el uno y la otra, tuvieron en cuenta el pensamiento de Abraham Lincoln, cuando dijo, Puedes engañar a unos pocos durante mucho tiempo, y a todo el mundo durante un tiempo muy corto. Lo que no logrará jamás es engañar a todos, todo el tiempo. El propio peso de todas las mentiras acumuladas durante años, hacen que la credibilidad se vaya esfumando y la imagen se desdibuje hasta no quedar absolutamente nada. Han pasado más de 13 años desde la primera gran mentira y el primer hecho delictivo. Los más de mil millones de dólares de los fondos de la provincia de Santa Cruz jamás fueron repatriados. Y si lo fueron, jamás explicaron qué hicieron con ellos. Los Kirchner fueron los que eligieron al juzgado del juez Griesa, y ellos fueron los que se negaron a solucionar el tema de los fondos buitres. Ellos eligieron a Alberto Nisman como fiscal en la causa AMIA, y fueron ellos mismos los que los persiguieron y acosaron hasta el día de su asesinato. Ellos fueron los que pusieron a Jaime Estiuso en la SIDE, como si fuera la espada de Himan. Lo usaron para todo tipo de persecuciones, de las más sucias y degradantes de las que se tengan noticias. Esta misma desfachatada fue la que escapó sin entregar los atributos de mando al nuevo presidente, y dejándole un país entre los tres primeros puestos de inflación en el mundo. Ella fue la que destruyó al campo y las economías regionales. La que generó la caída industrial. Ergo, la desaparición del trabajo privado y genuino. Ella fue la que generó la pérdida de la soberanía energética en nuestro país. Según la Auditoría General de la Nación y Vialidad Nacional, luego de auditar los 12 años de gobierno kirchnerista, los sobreprecios que se manejaron en la obra pública fueron del 50%. Pero con un agravante. La mitad de esas obras no las terminaron. Están totalmente pagadas, pero inconclusas. Esta exitosa abogada tiene también un extraño récord. Para haber sido tan exitosa, no se ha podido encontrar un solo expediente patrocinado por ella. La mentira se come todo como si fuera ácido muriático. La reina de los mentirosos dice que siempre abrazó la causa de los derechos humanos. Buscando y buscando, no existen registros, ni de ella ni del marido, pidiendo por tales derechos humanos. Ni durante la dictadura, ni bien entrada la democracia. Porota sigue faltando a la verdad cuando dice que es popular y progresista. Solo hace falta recordarle que estuvo siete veces en las listas de Carlitos I de Anillaco. A menos que el patilla fuera zurdo, y yo no me di cuenta. Cristina mintió descaradamente con las cifras, con la desocupación, con la inflación, con los pobres. Todo lo que fuera pasible de ser medido fue fraguado. Todo lo que en cualquier país se mide con rigurosidad, aquí lo inventaba un afiebrado. Sería bueno preguntarle a Cristina qué se hizo durante su gestión y la de su marido en materia de narcotráfico. Les recuerdo también que teníamos menos pobres que Alemania, y que según ella, hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Recuerdo que en una oportunidad dijo, no usen a los muertos para lograr identidad política. Cuando lo dijo, en otro contexto, ni se imaginó que iba a necesitar un muerto para darle combustible al club que ella misma fundó después, el club del helicóptero. Meses y meses buscando un muerto para echarle al gobierno de Mauricio, y como no lo pudieron encontrar al final, lo inventaron. Engendrar un muerto o un desaparecido es lo mismo. El escándalo es similar y solo debería modificar el número de 30.000 a 30.001. Cargarle a la gendarmería con esto cuando los mismos fiscales de justicia legítima aceptan que no tienen ni una sola prueba es demencial. Solo una catarba de mentirosos seriales como los K, apoyados por grupos terroristas y sindicatos prostibularios como Cetera, pueden querer imponer semejante delirio. Por eso les dije, la mentira se agota en sí misma. El relato boquea y se aferra a lo poco que flota a su alrededor. Una victoria electoral que no existe y un muerto que se niega a aparecer. Nene, sacame de esta mierda por favor y no te olvides de tirar la cadena. Cuánto dolor que existe con ese apellido, ¿no? Maldonado. Pero no dolor simplemente por, como se dice, una desaparición o qué pasó con ese pibe, sino como lo están explotando. Yo realmente ayer, para mí fue un día muy malo porque escuché tantas estupideces. Tanta aversión, ¿no? Ver lo que hacían los maestros. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Están para enseñar, no para adoctrinar. Bueno, pero de Cetera no podíamos esperar. Bueno, sí. De Cetera, Suteba, sabemos lo que son. Estamos de acuerdo. Toda la vida fueron igual, lo que pasa ahora son peores todavía. Pero es tremendo, es tremendo porque ver a una doctora salir y preguntar y hacer un diálogo con los pacientes que estaban esperando ser atendidos en una guardia. Yo sinceramente te digo, gracias a Dios no tuve que estar en ese momento en el hospital. Yo me lo pierdo. A mí me encantaría estar en ese momento. No, no, yo gracias a Dios no porque creo que la mato. No, sí, yo voy preso. Yo lo aclaré. Yo voy preso en una escuela donde quieren adoctrinar a mi hijo o en una salita donde de pronto irrumpe esta señora de adentro de un consultorio y hace eso, yo termino preso por violencia de género, por montones de cosas, pero que me saco el gusto a ponerle la firma. No hay ninguna duda al respecto. Aparte vos fijate la lucha que hace por las carátulas, por ejemplo, los que han luchado para que aparezca desaparición forzosa. Esa es una lucha, aparte muchachos, si quieren discutir carátulas, podemos discutirla de traición a la patria si quieren, ¿eh? Esa es otra carátula que anda dando vueltas y que ya está puesta. Y ustedes no le dan bola. No le dan bola. No, no le dan bola. No les conviene. La desaparición forzosa de un tipo que no existe, que no existió y que lo inventaron ustedes y que los mismos tipos de justicia legítima te están diciendo que no hay conexión, no hay manera de conectarlo a Maldonado con la gendarmería. Aparte hay montones de cosas. Guillermo, yo he visto filmaciones donde vos ves a todos los que hicieron la manifestación ese día junto a Maldonado, hipotéticamente, y están todos con sus celulares, fotografiándose, filmándose. Ahora resulta que llega a la gendarmería, lo carga en una camioneta y se lo lleva y no lo firmó ninguno. Nadie lo firmó, nadie sacó otro. Nadie no. Todos lo vieron pero nadie lo firmó, muchachos. Los que lo vieron no coinciden en el relato, van a declarar con la cabeza tapada y no presentan documentos. La familia dice, no colaboró, la familia de entrada, se negaba a colaborar, no sé, se negaba a que lo encuentren, no entiendo. Recién 28 días después aparecen fotos del chico sin barba. 28 días después, la familia que estaba esperando, tan indignado está el hermano y está la familia. ¿No tienen fotos de su hijo cuando no tenía barba? ¿Cuál es el tema? Porque te digo, este chico puede ser mi hijo o el novio de mi hija. Porque son iguales. Lo ves de frente y son iguales. Entonces llega un momento que vos, ¿cuántos chicos hay con esa barba y con esa rasta caminando por la calle? Millones. No, pero aparte de eso, Jorge, ojo, no estamos en desacuerdo. Ojalá aparezca, por favor, con vida. Ojalá no le haya pasado nada. Hoy por hoy me conformo con que aparezca. Sí, sí, sí. En el estado en que se encuentre. Como cuando comprabas un auto usado. Bueno, lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque si llega a aparecer con vida, va a ser el escándalo más grande de la historia. Yo creo que este chico, si está con vida, debe estar muy preocupado. Sí, sí, sí. Muy preocupado. Porque ya dejó de ser negocio para el kirnerismo que aparezca con vida. No, totalmente. Entonces, bueno, tendrá que aparecer muerto. Ahora, la otra de hoy era el tema de Chile. Se estaba hablando insistentemente y ahora estoy viendo aquí en el monitor que, bueno, el domingo se termina el secreto del sumario y vamos ahí a enterarnos un montón de cosas más, ¿no? Porque esto también, lo del juez y lo del fiscal de allá del sur es que él es sinceramente impresentable. No puede ser que cuatro indios vengan y digan que estas tierras antes de acá no se pueden entrar. Cuando los perros que están buscando a Maldonado llegaron hasta la puerta de ese lugar. Pero aparte de la vergüenza... Bueno, discúlpeme, muchachos, será muy sagrado. Yo no practico la religión de ustedes, soy judío. Así que entro y al cuerno con todo. Pero aparte de eso, Jorge, es una vergüenza que la ropa que le dieron para que los perros analicen o hagan su búsqueda, la habían usado dos o tres personas más. Dejémonos de joder. Yo sinceramente, hoy sinceramente, pido por Maldonado, pido por Maldonado, pero no por la desaparición que tuvo. Porque por favor aparezca con vida. Porque yo creo que este muchacho, la oposición, no le voy a poner nombre ni Cámpora, ni Cristina, ni nada. La oposición a este gobierno... Están todos arriba de... Están buscándolo para hacerlo pelota si está vivo. Seguro. Porque necesitan un muerto. Dejémonos de joder, por favor. Es una vida. Yo todavía quiero saber qué pasó con Julio López. Yo quiero saber qué pasó con un montón de chicos que veo a veces por los medios, que han desaparecido en estos días también. Y nadie habla nada. Constantemente desaparecen chicas. Todos los días. Ayer desapareció una chica de 20 años. Bueno, lamentablemente estamos en un país como el que estamos. Acá desapareció, mataron a un fiscal. Justamente. Y los tipos que ayer... Ojalá no terminen con el fiscal. Ojalá. Estos impresentables que tenemos como diputados, que ayer estaban todos con la fotito de Maldonado, el día que apareció muerto el fiscal número uno de la República, no fueron con la fotito. Para nada. Ojalá desaparecieron de todos lados. Sí, estos están para ser cómplices de la impunidad de Julio De Vido. Y sí están para buscar un muerto que no existe. Total. O para inventar un muerto. Pero de ninguna manera para que se esclarezcan las grandes atrocidades de este país. Que estaba también... Esto me lleva a reflexionar en otro tipo de... O en otra cosa, ¿no? Que es que si la familia de Maldonado le puede hacer juicio al Estado, porque evidentemente, si esto sigue siendo, según ellos, la carátula es desaparición forzosa, ¿sabés quién puede hacerle un juicio exactamente por lo mismo? Las hijas de Alberto Onisman. Claro. Porque evidentemente, también fue una desaparición forzosa. Sin ningún tipo de duda. Totalmente. Entonces, dejémonos de joder, muchachos. Bueno, amigos, amigas, vamos a empezar con el programa, porque la verdad que la angustia que tenemos hoy es muy grande y este es un programa para podernos divertir un poquito, conocer un poquito más de lo nuestro. Y, bueno, vamos a tratar de cambiarle el panorama. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros seguidores de Facebook, esas 2.433 personas que conjuntamente con el grupo de Historia de Vicente López, 5.773 personas colaboran con nosotros para que Don Segundo y el gallego, el gallego y Don Segundo, hagan de las suyas con las efemérides. También le damos la bienvenida al Me Gusta de Historia de Vicente López, 13.445 personas, 30 personas más que la semana pasada, una página que nos enorgullece tener, nos enorgullece seguir adelante con esto, porque, como siempre decimos, no solamente van a ver fotos, van a ver fotos antiguas o recordar algún pasado que hemos tenido, sino los comentarios que cada uno de los vecinos coloca en esas fotos y nos dan la historia urbana de ese barrio, de ese lugarcito que quizás nosotros tratamos de hacer recordar a través de una foto. Y también tengo que agradecer a todas esas personas que colaboran con nosotros, brindándonos distintas fotos, distintos planos, distintos, ayer me pasó un seguidor, unos planos del primer loteo del barrio de los intendentes allá en Villa Martelli, realmente algo lindo que uno puede empezar a ver y darse cuenta de cómo fue creciendo, cómo fue naciendo nuestra querida ciudad de Vicente López. Así que gracias a todos ellos. También, bueno, gracias a los saludos de los amigos, a Graciela Laura, a Miguel Ángel, que como siempre colabora con nosotros con las fotos en este Me Gusta y nos trae parte de su historia para que la podamos compartir con todos ustedes. También le mandamos un saludo a Eugenia, que el sábado comenzó con la Verbena, la Verbena de Olivos, un lugar, digamos, porque yo le digo feria americana y me retan. No, es una feria de baúl, ¿no? Algo así se le dice. No, feria de baúl. Feria de baúl. ¿Qué se venden? La diferencia es porque en la feria de baúl hay cosas nuevas también, hay cosas sin usar. En la feria americana siempre son cosas únicamente usadas. Claro. Bueno, la feria de baúl que está abierto de miércoles a sábado desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde en la calle Rawson 2855 Olivos. Rawson 2855 Olivos. Ahí los espera Eugenia para poder compartir un montón de cositas que van a encontrar en esta feria de baúl. Y bueno, y hoy vamos a recordar a cuatro personas, ¿no? Cuatro personas que realmente son unos locos lindos. Sí, cuatro simpáticos. Pero vamos a empezar de esta forma. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el ajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el ajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Y súbemela, súbemela. Que me ha matado el corazón, súbemela. Y mira que no encuentro cura, que se me nubla la noche cuando no estás acá. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento. Y sí, estos cuatro. Todos los que tenemos algún fierrito adelante, le debemos mucho, ¿no? Los Locos de la Sotea. El hecho tal como ocurrió exactamente a las 9 de la noche del 27 de agosto de 1920, pero se venía incubando desde hacía 10 años. Cuando los cuatro muchachos decidieron unir sus esfuerzos, sus nombres eran Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Pero todos ellos quedaron abrazados a la historia popular con el cariñoso apelativo grupal de Los Locos de la Sotea. Ellos fueron los verdaderos fundadores de nuestra radiofonía. En 1910, 10 años antes, Guillermo Marconi llegó a Buenos Aires para continuar ensayos. El inventor del telégrafo Siní los desarrolló desde aquí muchas pruebas de transmisión. Las hacía desde Quilmes, en la zona sur del conurbano bonaerense, utilizando un barrilete de unos 6 metros cuadrados con el que se remontaba una antena. Desde allí, logró enlaces con Irlanda y Canadá. Precisamente, aquellos ensayos de la tierra cervecera fueron la semilla que encendió el entusiasmo de Los Locos de la Sotea. El grupo de estudiantes de medicina quedó deslumbrado por las posibilidades que suponía el desarrollo de Marconi. A partir de entonces, no se detendrían hasta lograr una transmisión radial. Los cuatro amigos siguieron investigando con pasión cualquier información referente a los principios de Hertz, Brown o Marconi. Ni siquiera los detuvo el comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando el desarrollo de la radio se convirtió en parte de un arsenal cubierto por el secreto. La Argentina había sido neutral en el conflicto, pero los militares argentinos querían tener información sobre los efectos de los gases en el frente de batalla y sobre radiotransmisiones. Es por eso que en 1917 la Armada le pide al joven médico y loco de la Sotea, Enrique Susini, que viaje a Francia. Fue ese viaje el que le permitió a Susini regresar al país con algunos equipos de 5 kilovatios que habían sido usados por el ejército francés. Él dice, éramos médicos estudiosos de los efectos eléctricos en medicina y también radioaficionados lo suficientemente bien informados como para estar a la vanguardia. Pero básicamente éramos personas imaginativas, amantes de la música y el teatro. Por eso se nos ocurrió que este maravilloso invento podía llegar a ser el más extraordinario instrumento de difusión cultural. Refirió Susini años más tarde sobre el grupo que lideraba y las posibilidades del nuevo medio. Esta historia comienza así, cuando Enrique Susini, una de las cabezas de esta aventura radial, anunciaba la primera transmisión desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. 40 años después, el mismo Enrique Susini lo recordaba así. Con profunda emoción, emoción que hace temblar mis palabras. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Según el historiador Edgardo Roca, la radiotelefonía argentina nació como un entretenimiento de aficionados que jugaban a transmitir y recibir. Pero el tiempo transformó el hobby de los locos de la azotea en algo imprescindible en todos los hogares. La historia cambiaría a partir de una ópera transmitida desde ese Teatro Coliseo. Aquella noche de 1920 se emitió con un micrófono al que le habían agregado una bocina para sordos y con un transmisor de 5 vatios que parecía atado con alambres en la azotea del teatro. Y el milagro fue posible. Al día siguiente se transmitió a Aida. Por la tarde nuevamente Parsifal y a la noche Iris con Gilda Dalaritza y Beniamino Gigli. El lunes emitieron en directo Rigoletto y después Manón, con las actuaciones especiales de la compañía lírica del Teatro Municipal de Río de Janeiro. Entre 1922 y 1926 nacieron emisoras como Radio Sudamérica, subvencionada por los propios fabricantes de receptores. Radio Bruza, Radio Gran Espléndid, Quilmes Broadcasting, Radio Nacional, Estación Flores, Radio Prieto, Radio Callao, Radio Olivos y Radio Municipal, la primera emisora oficial del país. Sin saberlo y quizá también sin pretenderlo, los locos de la azotea cambiaron para siempre las costumbres de los argentinos. Tenían entre 18 y 25 años. Eran simples estudiantes de medicina pero llevaban consigo la pasión por encontrar un camino nuevo para las comunicaciones. El entonces presidente Hipólito Yrigoyen se refirió a ellos con claridad. Esos jóvenes que juegan a la ciencia tienen un genio adentro. La verdad que es un homenaje que a nosotros la gente de Vicente López también nos tiene muy de cerca. ¿Por qué digo esto? Porque justamente Susini y este grupito de los locos de la azotea fueron los que comenzaron con otra locura también años más adelante que son los estudios Lumiton. Claro, exacto. Fueron los primeros que empezaron a trabajar en lo que es o lo que fue en su momento uno de los estudios más grandes de Sudamérica. Fue el Hollywood de América Latina. Los estudios Lumiton que los tenemos acá en Munro. Que los pueden visitar. Y que pueden ser visitados. Hay una muy linda exposición. Pueden ver un poquito el pasado de todo eso. Si bien no están más los galpones grandes y los lugares grandes pero sí unas cosas muy bonitas que se puede buscar. Entonces esto nos lleva o nos toca muy de cerca. Y a mí también me lleva muy de cerca porque justo desde el año 20 cuando corresponde todo esto, cuando comienza todo esto, la primera transmisión y el año 20 había nacido mi viejo. Entonces me trae una nostalgia muy personal. Pero es lindo, es lindo recordar a estos locos de la azotea que marcaron como muchas cosas han pasado como la virome y otras cosas más. Que fuimos los primeros, los argentinos, aunque parezca mentira, fuimos los primeros en hacer algo. Bueno, también hay cosas que uno... Voy a mandar un saludito, ¿puedo mandar un saludito? Si, puedo saludar a quien quiera. Quiero saludar a un amigo mío. Un amigo tuyo. Sí, es un amigo mío. Está bien, dale. Es un pobre muchacho, ¿viste? Pero es buen tipo, buen tipo, muy buen tipo. Que a veces me desilusiona, ¿no? Porque yo los lunes llamo por teléfono. No, no está. ¿Cómo que? No, no está. Y llamo otra... Y no, no está. No está nunca. No está nunca este muchacho. Yo lo voy a agarrar un día, le voy a dar una... ¿Pero qué tiene en un programa de...? No, trabaja de chofer. Entonces, de vez en cuando, a la noche, hace de productor. Ah, de radio. Sí. ¿Tiene algo que ver con la radio? Tiene algo que ver con la radio. Está bien. Es mi amigo, mi amigo, Enrique Mario Villalba. Ah. A quien le manda un saludo muy fuerte, recién pegó un tubazo acá, le mandamos un saludo a él y a la doctora que estos días... ¿Quiénes son los que le mandan saludos? Yo, yo, yo. Ah, por eso. No, no sé qué va a... Le mandamos. No, bueno. Yo digo, bueno, le mandamos no sé quién. No, yo sé que vos no te lo bancás a este ñato. Ahora sí. Vos siempre me decís, ese vino ese. No, por eso, no hagas plural lo que es totalmente singular. No, aparte, no sé por qué se tienen tanta pica entre los dos, porque el otro también te pega. No, pica no tengo ninguna. No sé. Pero bueno, quiero mandarle un saludo también a doña Mónica, a la doctora Mónica. Ahí sí, no, sí. En esta semana fue el día del abogado. Sí, bueno, vos sabés lo que yo opino. Así que, le mandamos un saludo y al principal de todo, ese vástago tan chiquitito, que ya no es más chico, lo más grande de la familia, ¿no? Al Manu, un fuerte abrazo y adelante con las cosas. Mónica. 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 Chica, Chica, llego. ¿Quién es el negro ese que estaba cantando? Sachmo. ¿Que quién? Bueno, el sobrenombre era Sachmo, era el don Luis Armstrong. Ah, que llegó la luna. Ah, no. Sí, el Armstrong ese que no se entiende. No, era otro Armstrong, no, un gran músico, un tolompetista. ¿Que era el abuelo? No, no era abuelo, no tiene nada que ver, no coincidían ni las razas, coincidía únicamente el apellido, nada más. Ah, pero yo pensaba que... No, no, bueno. ¿Qué tiraste de la ilusión? Bueno, no, lamentablemente, lamento haberte pinchado el globo, pero bueno, no, no tiene nada que ver, ni probablemente... Sí, sí, Armstrong debe haber conocido la existencia, a lo mejor fue a ver alguna de sus actuaciones, ¿eh? Perdón, Gallego, ¿que a la luna fueron en globo? No, no, a ti te he pinchado el globo del tema de que tú creías que eran familiares, o no, no era... Yo pensaba que era el Astrón ese que... No, nada, nada. Ah, bueno, no. Bueno, vamos por... Che, Santiago, por favor, voy a empezar con las cosas, a ver, ponerme las mocequitas. Queridos amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas, aunque al gallego no le guste que lo diga, vamos a empezar... Hoy menos que nunca, pero bueno, adelante. Mapuches y mapuchas. Ahí está, mamá. Tenemos para todos. Sí. Bueno, vamos a empezar con la efimía, heridas, de la semana. Son... Un día como hoy... No, todo eso falta. Eso no... Está bien. Espera que agarro el... No, pensé que tú querías la parte interesante de la cosa, arrancar por lo interesante. Mira... Ah, no, no, comienza con lo tuyo. Mira, Gallego, yo sé que... Ah, ahora comienzas con el día del agua, esa no me la olvido más, el día internacional del agua, esa... La tengo anotada, hombre. Estoy esperando que la repitas, porque te voy a hacer una zancadilla al micrófono. Yo te aclaro una cosa, que si no fuese por el agua, vos ya te habrías morido. No, sí, no, seguramente. Seguramente. ¿Cómo la leo en pentecaldía del agua? Bueno, hay gente que el agua no la ve nunca y no la ha bebido jamás tampoco. Bueno, bueno. Yo ya sí tendría que haber muerto ahogado si fuera por el agua. ¿Qué vamos a hablar de Horacio Guaraní? También, otro, otro. Vamos a empezar con la efimía de la semana. Bueno, adelante. Las efiméries culturales. Estaba un día 25... ¿Viste, viste? ¿No dije? No, sí, no, también. De agosto... De agosto. ¿No? De 1594... ¿Noventa y cuánto? Cuatro. Ah, cuatro. ¿Es de cuánto? Sí, 94, sí. Se juntó la ciudad de San Luis. Ah... Los Rodríguez llegaban por primera vez. Ya estaban, claro, por primera vez al gobierno. Al gobierno. Claro, 1594. En el 94. Viene a ser el recontra retártara de estos hijos de Remil. No, de estos precursores. Mira que los chicos están anotando. Venían, claro, venían... En aquella época, Sa-A, los Rodríguez... No, eran con tres A. Era el... Sa-A, era más, con más A. Fueron perdiendo por la devaluación. Tú sabes que en el mundo hay un aeropuerto que se escribe con tres A. Tiene cuatro letras el nombre. Y se llama Fa-A. Ah, yo conozco nada más. Tiene... Es una F y tres A. Y el nombre... No sé qué quiere decir. Es en... Está escrito en maorí. Está escrito en maorí. Sí, es el... Así se llama el aeropuerto de una ciudad que se llama Papeete. La capital es de ahí. Sí, no, hombre. Esto me está jodiendo, no. La capital de Tahiti. Y así se llama el... Mira, o la capital de Petete. Bueno, aquí lo tenemos a Santiago, que si quieres se puede fijar él, a ver si corrobora o no. No, Gallego, no. El aeropuerto de Fa-A. Bueno, yo conozco del aeropuerto que está A.A. Ah, sí. Sí. ¿Ese qué es? Aerolínea Argentina. Ah, también. Ese sí, de acuerdo. Pero el de otro no es conocido. Está buscando el desgraciado. Bueno, sigamos con los días que van pasando y ahora pasa el día 26. Pero un poquito más acá, 1858, nace en Gualegualchú, en la provincia de Entre Ríos, el destacado escritor costumbrista José Álvarez. José Álvarez. ¡El Fray Mocho! Claro, le decían Pepe algunos. Sí. Pepe Álvarez. No, el Fray Mocho era este. Era Fray Mocho, claro. Viste que hace poco... La gente no lo conocía por Pepe Álvarez. Claro, viste que hace poco yo te dije, lo vamos a nombrar otra vez. Lo vamos a nombrar. Sí, porque nació y murió prácticamente. Vivió como 15 minutos. Este pareció el 23 de agosto y ahora nació el 26. Claro. Este debe ser Cristo, entonces. Claro, este vivió menos que... Y, oíme, mira... Menos que Juan Calunga. Falleció el 23 y nació el 26, al tercer día resucitó entre los muertos. Claro, de la cara. Mira, Hugo. Claro. Mira dónde viene. De acá viene el cristianismo, me parece. Claro. Bueno, como decíamos, el Fray Mocho. En 1914 nace en Bruselas, en Bélgica. Y debe, ya me imagino, o un repollito o Julio Cortázar. Alguno de los dos debe haber sido. A ver, pero... Porque, hombre, que tú vayas a nombrar a un belga, tenía que ser Cortázar. Otro no podía hacer porque no conocéis a otro. Espera, que te la digo. Con seguridad. Con seguridad, claro. Julio Cortázar. Ah, escritor de premios, rayuelas, 72, modelo para armar, y qué sé yo, cuántas cosas. El fin del juego. También, bueno, eso eran cuentos. El fin del camino también y todo eso. Sí, muy lindo, muy lindo. Mira, nació... Era una maravilla, una maravilla argentina que nació en Bruselas. Hablaba como francés y tenía ideas políticas como si hubiera sido cubano, ruso o chino. O sea, que de argentino. No sé si habrá tomado un mate alguna vez en su puta vida. Pero bueno, es argentino, hombre. Es argentino. ¡Argentina! Eso. ¡Argentoso al obelisco! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que ir al obelisco? Bueno, y por Cortázar a festejar, hombre. ¡Ah, correcto! Es más argentino que el poncho. Pues fíjate que los argentinos, sí, este tipo es muy importante porque nos la pasamos todos los días cortazando las calles. Claro, sí. ¡Ay, viste, viene de ahí! Cortázar, Cortázar, lo viste. ¡Ay, qué inteligente que soy! Bueno, 1959, la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, inaugura el Museo del Escritor. ¿Por qué? Por el Cortázar. Sí, sí, claro, claro. Por algo lo tienen que haber hecho, pobrecito. Después no te voy a decir el otro de la efeméride que sigue porque si no me vas a... No me vas a decir la efeméride. ¿Por qué? Porque debe haber sido que es el día, no sé, de la canilla o qué. No, el Día Nacional de la Solidaridad. No, está bien, hombre. ¿Está bien? Sí, me parece estúpida, pero bueno, la solidaridad es maravillosa. Y nosotros tenemos un pueblo, el argentino, muy solidario. Cada vez que hay un cataclismo, una inundación o alguna cosa extraña, siempre aparece la solidaridad. ¿Vos sabés por qué se puso el Día de la Solidaridad? No, no tengo la más remota idea. Por dos cosas. Una, uno cerró el grifo y el otro le causó un vasito de agua. Sí, puede ser, sí, no me extraña. A lo mejor pusieron... Debe haber sido cuando tuvimos que salir todos corriendo porque se morían en La Plata ahogados. Cioli, por ahí, tiene que haber tenido algo que ver. ¿No será el día del cumpleaños de Cioli? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Él de solidaridad sabía muchísimo cuando vio que se le ahogaban los que vivían. Se fue, tomó un avión y se fue a Italia, me acuerdo. Es que fue a buscar los ayudas. Sí, un hombre muy solidario. Sabían que lo primero... Muy solidario. Bueno, normalmente cuando pasa unas cosas de esas, ¿quién se llama? Los bomberos. Los bomberos, ¿de dónde nacieron? Eran todos italianos. Y bueno, se fue a Italia buscarlos. Sí, sí. Bueno, así llegamos a un día 27. 27 de 1920. Y acá, sí, estuvieron... El viejo este que estuvo... Ah, el de los locos, esto de la terraza. Sí, por boca de Enrique el Susini. Susini, sí. Carranza, Mujica. Un apellido medio maricón, Susini. ¿Cómo es maricón? Sí, viste, Susini, parece. No, es un apellido italiano, hombre. ¿Cómo puedes decir que Susini es un apellido mariconado? ¿Cómo es un...? Wild, era Oscar Wilde, era un... Escucha, escucha, escucha lo que te digo. Pero no puedes decir que... De boca, de Enrique, Televaco, Susini, este es de la mano... Bueno, ¿por qué era...? Es que Televaco, es que... Mira, sin embargo, bueno, Televaco es el nombre, es Televaco. Bueno, son nombres, ya te he dicho... Bueno, yo me llamo Alzol, hombre, y él se llamaba Televaco. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Es que vos ya estás quemado. Tú te llamas Asombra, de apellido, Asombra. ¿Quién se llama Asombra? ¡Eh, la pucha! Ah, por favor. Perdóname, pero mi apellido te sigue toda la vida. Las sombras siempre están con uno. Sí, sí, seguro. ¡Qué inteligente que soy! Bueno, y así llegamos al día 28. 28, no lo vamos a decir lo que es en la quinela, porque... No tengo idea qué es el 28 en la quinela. Las lomas, los... ¿Los qué? Las dedos. ¡Ah, los pechos! ¡Pedos! El 28. Sí. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, digo yo, porque la quinela viste una... No, no sabía, no tenía idea, mira. Bueno, está bien. Bueno, sí, bueno. Bueno, el 28, en 1945, Roberto Noble, que no era que era un noble. No, Roberto Noble. ¡Espellido! Sí, Roberto Noble. Bueno, junta el clarín. Así que inventa la trompeta. El clarín. ¡Pi, pi, pi! No, F. Sí, el diario de más venta en la Argentina durante muchísimos años. Yo pensé que había inventado el clarín. Que luego, lógico, a la muerte de Roberto se hizo cargo doña Ernestina. No hablé del caño. Del caño. No, no, si hay algo que no tiene nada que ver es del caño con Ernestina Herrera de Noble. Sin duda. Bueno, y así. Vamos al día de los ñoquis. El día 29. ¡Qué inteligente el gallito! Muy bien. Ya está aprendiendo a jugar a la quina. ¡Claro! Lógico. En 1810, nace en la ciudad de Tucumán, el Juan Bautista Alverde. Ah, un preclaro. Un gran escritor político. No, era medio negrito. Qué claro. Era medio morochito. Sí, sí. ¿Y qué me ven y qué claro? Ah, un genio. Un genio. Un genio. Escritor de las bases. Sí, este fue... Eso tendría que ser un libro de... No, no el libro, pero por lo menos los conceptos tendrían que estar. El libro, las bases es demasiado grande para que lo lea una criatura, pero sí tendrían que ser desmenuzados y estudiados los conceptos principales de Alberti dentro de las bases. Porque al fin y al cabo, sí, fue eso, fue la base para la constitución posterior, ¿verdad? Pues sabes que hay una cemele tú, porque el Alberti fallece en un mismo lugar que el Cortázar, pero cien años antes. Ah, mira. En Francia. Mira, mira tú. Uno muere en 1884 y el Cortázar este muere en 1984. Mira. Así que, si vos te querés ir a Francia... Te digo sinceramente. En el 84, no vaya. Pero si tengo que elegir entre un escritor y otro, me quedo con Alberti, muchísimo. No en ficción, lógicamente, ¿no? No, más bien. Bueno, y como decíamos, el día 29, el día de los ñoquis, aparte es el día del árbol. Es el día del árbol, no es como el día del árbol, no era en abril. No, el día del árbol es el árbol. ¿Por qué? Porque también es el día del abogado. Ah. Y el día del abogado es el día del árbol. Pero no son... ¿Cómo? No entiendo. Pero los perros son los que persiguen a los árboles, pero no a los abogados también. Los tornos son medio de madera, ¿viste? Algunos. Entonces, ¿viste? Por eso ponen el día del árbol. Ojalá fueran de madera unos cuantos. Lamentablemente andan caminando por las calles. Bueno, adelante. Mirá que vos lo necesitas. Cuando se te vengan los juicios, va a ver como... Sí, sí, que vengas. ¡Dotora, doctora, por favor, doctor! No, vas a ver. Te van a sacar corriendo, abogado. Sí, sí, sí. Cuando quieras la ciudadanía de acá de la Argentina, que te la tiene que gestionar uno de estos muchachos amigos. Yo ya después te nombro alguno. A todos los abogados que se han querido defender de alguna manera, a todos los he mandado al mismo lugar, a las leyes de Indias. ¿A dónde? Don Fernando VII, sí, don Fernando VII creó las leyes de Indias en 1512. Ah, mirá vos. Sí, unos pocos años después, para ordenar un poco el gran desastre que eran las Indias que había descubierto Colón. Y los mandaría ahí al principio del articulado para que se fije qué decía Fernando VII de los abogados ya 500 años atrás. Así que, que se fijen, que le dan ahí, y después que vengan a discutir conmigo, los abogados que quieran. Pite que ya no hay tanto abogado como antes. Por suerte. Sí, porque en un momento eran plagas. Gallego. En un momento eran plagas. Había más abogados que gente, hombre. Era imposible. Que no te escuche Jorge, porque el viejito de Jorge estuvo estudiando. Bueno, sí, él estuvo estudiando y a lo mejor él sabe también, él lo debe tener claro el tema. Él lo debe tener claro, porque si estuvo ahí adentro sabe. Lo primero que te dicen es serás lo que debas ser, si no serás abogado. Porque ahí adentro caen, claro hombre, ahí caen los que le tienen el cagazo a la muerte, los que se impresionan con la sangre, los que no saben ni pepa, ni de matemática física y química. Estos como no sirven para nada, ¿qué hacen? Y se van como abogados. Y eso es lo que, como con un poco de berzo, labia, y un poquitito de memoria. Tú te recibes, hombre, y bueno, vamos todos a llenar las cátedras. Yo creo que si seguía hablando así, los abogados te van a hacer pa' la empanada. Pero que vengan, hombre. Que van a hacer picadillo. Que vengan, pero que vengan de a dos, que tengo dos manos solas. Ah, claro, de a dos. Porque de a uno no te lo van acá. Al sol los está esperando. Ahí miramos el gallego este. Bueno, y así llegamos día 30. Adelante. Día 30, pero en 1617, a los 31 años de edad, muere Santa Rosa de Lima. Ah. Esta, viste, de ahí empieza con el tema de la tormenta de Santa Rosa. Claro, es por eso, es por eso. Mira, 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 esta mina, viste, yo no sé por qué. Sí, siempre con un... Sí, era viuda de, 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 viuda de, civil de Isabel, ¿qué dice esta? No, en la vida civil. En la vida civil se llamaba de otra manera. Sí, ah, porque esta, era monja, era. Claro, Santa Rosa de Lima, después se hizo monja. Mira vos. En su vida civil, ¿cómo era que se llamaba? Isabel no sé cuánto. Sí, Isabel Flores. Flores, ahí está. Sí, tenía, viste, bueno, ya conocí a otra que viste, bueno, bueno, bueno. Eh, ¿qué tal era la patrona de América? Claro. Es la patrona de América. A Zorra Inmunda conocías tú. ¿Qué zorra? ¿Qué? ¿Qué zorra Inmunda? No, tú conocías a una monja, me acuerdo que tú me has dicho, cuando te pregunté cómo se llama la monja esa que tú conocías, me dijiste, Zorra Inmunda. No, no, Zor, Zor. ¿Qué zorra? ¿Qué dijiste? ¿Cómo le vas a decir Zorra Inmunda? ¿Qué zorra Inmunda? Sí, se llamaba. No, Zor, Zor. Bueno, está bien. Pronunciá bien gallego, que vos no sabés. Bueno, adelante. Me parece que nos clausuran en cualquier momento con este gallego. Bueno, 1857 en Buenos Aires empieza a funcionar la locomotora Laporteña. Hace su primer viaje, inauguración, desde la estación Parque, que es donde está ahora el actual Teatro Colón. Claro. En esa época estaba la estación. Sí, la Parque se llamaba. No la pizera Parker, ¿eh? No, Parque, el Parque, el Parque. Sí, pero anunciaba en gallego que vos has medido. Sí. Y fue hasta San José de Flores. Mira. Fue el primer viaje que hizo. Mira vos la locomotora esta. Tiene que haber sido un acontecimiento impresionante para la ciudad. Uh, vos no sabés la gente que había, uh. Yo no la veo ahora tan pequeñita, ¿no? La, 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 la porteña. ¿Y si? Está en Luján. Todavía está. No sé. Creo que sí. ¿Muduán, Luján? No, creo que está en Luján. No, yo la conozco ahí, viste, en la negra, en la porteña, viste, vive ahí en Tame y... Y... No, eso es otro... Eso es... No, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, la que tú conoces de ahí... Estamos hablando de la locomotora. No, era la que le... No, la que tú conoces de ahí es esa que le dicen cachorrita. Sí. Es cacho de día y Rita de noche. Claro. Pero no es la... No es la porteña. No es la porteña. No, no, no. Ah. Tampoco es una locomotora, hombre. ¡Oh, no! ¡No! ¡Echa humo como loca! Bueno. ¡Qué poco! Adelante. Bueno, y en 1903, este 30, el día de la locomotora, el día de la Santa Rosa y todo eso, espichó un historiador, el Fidel López, Vicente Fidel López. Vicente Fidel López. Este era... Hijo de... ¡No! ¡Pon un momentito! ¡Pone música! ¡Hace eso! No era hijo. ¡Ah, de Vicente López! ¡Ah! Ah, no, yo pensé que iba a decir otra cosa. No, era hijo de don Vicente. Porque está medio zafado ahí. No, era hijo de don Vicente López. Hoy Jorge y Guillermo estuvieron en la reinauguración del estatus. Hoy se reinauguró la estuata de Vicente López y Planes. Sí, hombre, que le han pasado, lo han dejado pero brillosa por todos lados. Sí, la limpiaron. Le ilustraron hasta a la pelada, hombre, que se le ven los reflejos y todo. Yo lo que me contaba el Guillermo, el viejo, viste, que estaba espiando, estaban todas las palomas preparadas. En cuanto terminaba eso... No, si termina el acto Iván te vas a cagar otra vez. Pero bueno, pero dicen que ahora le han hecho un tratamiento capilar, no sé qué diantres... Y que después, claro... Antivandálicos se llama. Claro, que pueden cagar todo lo que quieran y pueden hacer lo que quieran los animales y los no tan animales. Y que después le pasan un trapito y vuelve otra vez al estado natural. Sí, sí, le pasan la ley y se parece. Así que bueno, adelante. Bueno, y así llegamos a un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1830, delegados de nueve provincias escriben el pacto o liga de unitaria. La liga unitaria. Ah. Sí, que designó al general José María Paz, encargado del poder militar. Y para convocar al Congreso. Y qué sé yo cuántos quesos se comían ahí. Sí, bueno, eso... La liga unitaria duró muy poco. Pero bueno, fue un intento que tuvieron los unitarios. Y también se festeja desde 1998 el día de la fragata Presidentes Armén. Sí, porque fue votada un día como hoy. ¿Qué hubo lesiones? No, votada. ¿Y hubo lesiones? Si la votaron era que hubo lesiones. No, votada con velarga, hombre. La tiraron al agua en el puerto, no me acuerdo, en Alemania me parece que era. Porque fue hecha en Alemania. Y la, bueno, conoció el agua un día como hoy, la fragata Sarmiento. Y todavía flotando y bellísima, bellísima. ¿Era alemán Sarmiento? No, Sarmiento no, no. El astillero que hizo la fragata. ¿Que la rompió? No, la hizo. ¿Y la astilló? No, se llaman astilleros los lugares que trabajan la madera desde siempre para hacer los barcos. Ahora, aunque no se hacen más de madera, también se llaman astilleros. Pero bueno. Yo ya terminé mi... No, bueno, no terminó. Parece que terminó, pero no terminó. Mira, estuvieron hablando casualmente del tema del humitón. Momentito, pero primero tenés que decir, un día como hoy. No, bueno, por eso. Un día como hoy ocurrió algo que tiene algo mucho que ver con el cine. ¿En serio? Mucho que ver, sí. ¿Qué pasó? En 1897, Tomás Alba Edison, el inventor de montones de cosas, patenta el kinetoscopio. ¿A qué? El kinetoscopio, que fue el primer proyector de cine. Proyectaba las películas. Una cosa es filmar y otra es poder proyectarlas. Pero qué tonto. ¿Por qué tonto? Y por qué, oíme, ¿cómo va a inventar algo para proyectar si todavía no se había hecho ninguna película? Ah, y en 1897 evidentemente sí se habría hecho. Y entonces son tontos también. Porque si hicieron películas y no tenían para pasarlas, ¿qué...? Ah, vaya a saber cómo lo hacían. Él hizo el kinetoscopio para poder pasarla sobre un plano. Acá Santiago me manda un mensajito que dice, esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué nace primero? ¿El telobloscopio ese? ¿O la película? Siempre nació primero el huevo. Eso no te quepa ninguna duda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es más fácil fabricar un huevo que una gallina. Sí, sí. En 1997, mira, nos hemos venido 100 años para aquí. En París, lamentablemente, como ya sabemos hoy, un día como hoy muere Diana Spencer, la princesa de Gales. ¿De quién? Lady Di. ¡Ah, la Lady Di! Sí, muere perseguida por los paparazzi, ella ocultándose con ese nuevo amor que tenía un árabe. Pero dicen que estaba agachada, pero bueno, por otra cosa. No, bueno, no sé lo que estaría haciendo, pero abajo del puente del alma se mató. Y bueno, una verdadera pena. Ahora también, luego de 20 años, empezamos a enterarnos de montones de cosas que son mentiras. ¿Qué mentiras? ¿Y se ha morido, a qué no? Claro, como que, por ejemplo, la tumba donde va todo mundo, ella no está ahí. ¿Ah, no? No, está en una cripta familiar muy pequeña, donde van los hijos y pueden ir únicamente sus familiares más altanos. Una cosa que dice uno, bueno, realmente una estupidez, porque podría haber estado tranquilamente en un lugar público. Bueno, no sé, fue, recuerdo perfectamente cuando falleció, que fue una conmoción terrible y millones de personas la acompañaron. Y bueno, y en 1999, en un día como hoy, en Aeroparque, se estrellaba un 737, recuerda, donde murieron 65 personas, que no llegó a despegar, que cruzó la avenida Costanera y se metió en un, como en un descampado que había ahí. Me acuerdo de eso, me acuerdo. Y bueno, se prendió fuego y fue un desastre total. Me acuerdo, nada. Así que, bueno, no tengo más que esto. Y antes de que se vayan, acá llegamos nosotros. Para un momentito, un momentito, porque se me están escapando últimamente. No, no, yo no, yo jamás me he escapado, jamás le he echado el bulto a nada. No, 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 no. No, no, bueno. Pasa, Jorge, pasa por la otra puerta. Acá estoy, ¿qué pasa? Nosotros terminamos, ¿se quedan ustedes dos? Bueno, váyanse, váyanse de una vez por todas, porque nosotros tenemos mucho para... Sí, y ya nos queda poquito. Y queda poco tiempo. Bueno, chau chicos, chau, chau. No, esta vez los jodimos lindos, porque uno entró por una puerta y el otro por la otra. ¿Qué se van a ir antes sin saludar? Son tremendos. Jorjito, antes que se nos, porque se nos fue la hora, se nos fue la hora. Uy, voló, voló. Voló, voló. Hablando de volar y todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué opinás sobre el discursito de ayer de la señora? Ah, stand-up. El stand-up, una vez más, de Cristinita. Una maravilla. Cristina volvió otra vez a embaucar, o a intentar embaucar. Habló del guiso, cómo se hace el guiso ahora, pero que sale mejor que en la época de Cristina. Atacó al gobierno, atacó a... Tiene un problema con María Eugenia, muy importante. Dice que María Eugenia aparece demasiado en televisión. Claro, por... Ella se olvida que apareció en 130 cadenas. Habló de la terrible y peligrosa concentración de poder que tiene este gobierno. Por Dios. Porque tiene el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Le quiero hacer recordar a esta señora, la trato como señora, sinceramente me arrepiento, pero bueno, está bien. Que cuando uno concentra poder, lo concentra como lo concentró ella, en la suma del poder público, tanto de ella como de su marido. Que hicieron y deshicieron y destrozaron todo. Correcto. Este gobierno no puede concentrar poder. Y ella no puede ser tan lineal y tan básica para decir lo que dijo. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene uno de cada tres diputados. Tiene uno de cada cinco senadores. Y tiene cinco de catorce gobernadores. Entonces, ¿de qué concentración de poder me está hablando? Esta mujer es una mentirosa serial, como dije antes, en la columna. Y no hay que permitirle que siga mintiendo. Porque también dijo que tiene el poder hegemónico de los medios. Cuando ella compró más de 130 medios, entre medios gráficos, radios y televisión. Ahora, una de las cosas que me encantó leer hoy es la posición que tomó Susana Jiménez. ¡Ah, maravillosa! Sinceramente, le mando mis saludos a Susana Jiménez. Porque creo que tiene unos cojones de la san puta. Bueno, aparte, pensá una cosa. Susana entrevistó a las putas más putas, a los chorros más chorros, al hombre rata, a la mujer barbuda. Pero evidentemente tiene un límite moral. Y ese límite moral es Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahí no pudo llegar. No, no, no. Muy bien. La verdad que la felicito. Le mandamos la felicitación desde este programa porque realmente me pareció bárbaro. Creo que ni siquiera una persona, una eminencia como puede llegar a ser Mirta Legán, se hubiese animado a decirle que no a esta mujer. No, y bueno, pero vos pensá la calaña y lo que es que se está hablando de que quienes están negociando, porque Cristina pagaba dos millones de pesos, de dólares, no sé qué cosa. Ahora aparentemente es Tinelli, que no me extrañaría. A mí si me preguntan, yo voy gratis, yo no tengo ningún problema, no necesito que nadie me pague. Ya me ofrecí, me puse a su disposición y le dije que soy buenito, que yo no tengo problema, porque como ella no se va a animar con un periodista reconocido, no se va a animar con Leuco, con Longobardi, con Majul, con la nata menos. Vamos a ver qué va. Pero a lo mejor se anima con una persona desconocida como yo. Yo me ofrecí y me ofrezco públicamente, yo no tengo ningún problema, porque yo entrevisto al diablo, y si viene con Dios, mejor. Entonces tomamos un café los tres y charlamos, y seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Así que yo no tengo ningún problema en entrevistarme con esa señora. Bueno, amigos, amigas, llegamos al final del programa. De este programa que ha dado por llamarse... Algo ha cambiado en la historia. Y gracias a Dios...